Bueno, 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 mis queridísimos Nakamasueli, ¿qué tal? Guapísimos, ¿cómo lo lleváis? Tengo que comentaros una cosa importante, ¿vale? Como veis y como deducís, no hace falta una capacidad deductora, nivel de Royal Shichibukai o Arthur Leibrerio Fohara para deducir que no estoy en mi setup, ergo no estoy en mi casa, estoy en Barcelona. Ya sabéis que esta semana, este fin de semana, es el Salón de Manga de Barcelona, después la Gala Pirata y después el Nakama Party, la fiesta que yo junto a Radio Pirata organizamos un poco como secuela del Nakama Fest. Pues no estoy aquí, no estoy, bueno, aquí sí estoy, no estoy en mi setup y eso quiere decir una cosa, puedo reaccionar, porque estamos en directo, pero claro, no tengo tiempo para después grabar la review, con lo que vamos a hacer una mezcla, ¿vale? Vamos a, aquí ahora, leer el capítulo y una vez terminamos de leer el capítulo vamos a hacer una especie de mini review de 5-10 minutos máximo, analizando un poquito, resaltando los detalles que más nos hayan gustado del capítulo y ya que estamos, pues, teorizando un poquito, ¿de acuerdo? Va a ser una reacción más análisis, reacción más review, como queráis llamarlo, pero bueno, lo importante es que estamos aquí todos juntos para disfrutar de una pieza una vez más. En este caso, el 1101, que cada vez que lo escribo, parece que estoy escribiendo ahí un código binario, no me jodas. No tengo spoilers, no sé absolutamente nada. Me han comentado, tengo un colega aquí en el salón, que me ha dicho que ha salido el capítulo, me ha dicho que el final puede confirmarle algo que sospecha, pero que sospecha a él. Esta es lo único que sé, no sé nada más, no sé por dónde puede tirar todo. Yo intuyo que el flashback continúa. Yo intuyo que el flashback continúa y por la sensación que me da, no acaba. Porque si hubiera acabado, yo creo que me hubiera comido el spoiler. Lo primero tenemos la portada de la Shonen Jump, cómo no, qué sorpresa, con Luffy de portada, que ya el chaval aparece de portada hasta cuando no hay capítulo. Hostia, qué guapa la tabla de surf, ¿no? One Piece, rollo así como un poco hielo, haciendo la calavera esta que está muy guapa, todo se ha dicho, está Jolly Roger así, derritiéndose. Nami monísima, como siempre, qué mona va esta chica siempre. Surf o snow, perdón, snow, he dicho surf. Si he dicho surf, quería decir snow, perdón. Ah, esto sí lo he visto, mira. Esto en Twitter lo he visto. Tenemos coloreado, tenemos color spread, que se llama en inglés, ¿vale? Sobre, bueno, los Vegapunks. Y de hecho me gusta, porque aquí vemos de manera definitiva todos los colores de los Vegapunks. Y están guapos, ¿eh? Me mola mucho. Vamos a ello. Hace tres años... ¡Ule! ¡Ojo! ¡Ojo! Que parece ser, Nakamas, que vamos a ver un poquito más de lo que yo pensaba. No sé si recordáis, en la review anterior yo aposté. Porque, porque... Eh, debido a la misión que tenían, que la había llamado el gobierno mundial. Kuma iba a girar, y adiós muy buenas, y nos íbamos a quedar ahí al borde de conocer a Luffy. Pero aquí parece ser... Hace tres años, East Blue, reino de Goa, Gomu, Gomu, no. Y Kuma está viéndolo. ¡Hola! Pero ¿hasta dónde va este chaval? Querida Bonnie, se llama el capítulo. Parece que va a haber una carta contándole cositas. ¡Ono! Ah, vale. ¡Ono es lo de... Ah, oye, esto mola. Estamos aquí viendo... Viendo como Luffy entrena, ¿eh? Antes de salir hacia el mundo de la piratería. ¡Qué guay! ¿Te imaginas que ahora se le va toda la olla y aquí nos hace un... Gomu, Gomu, no. Jet Pistol. En plan con el ya resecando. En plan todo fumado. Aquí los... Los pobres animales de la isla flipándolo. Kuma viendo... ¡Eh! ¡Dragon! Parece ser que Kuma sí que sabe que Luffy es el hijo de Dragon, ¿eh? De antes de... De toda la movida de Thriller Bark y demás, que ahí... Ahí sí que lo sabía. Pero aquí yo no me imaginaba que lo supiera. Claro, Dragon le habrá hablado mucho de su hijo. Se ve que conoces muy bien este país. Hasta te he visto cómo has visitado un pueblo en las afueras. Te vi mirando a un chico a lo lejos. ¿Quieres que me maten? No entiendo. ¿Por qué quieres que me maten? ¿Dragon? ¿Qué te pasa? ¿Qué rayado? Entiendo yo que este es Kuma, ¿no? O sea, esto... Este será Kuma. Que estás recordando cómo Kuma y Dragon estaban aquí. Así que Dragon sí que vigila de lejos a su hijo, ¿eh? Sí que vigila de lejos a su hijo, chavales. Bien, bien. Está bien saberlo. Ah, vale. ¿Quieres que me maten? ¿De qué hablas? Tú debes saberlo. Los hijos son la debilidad de un padre. Disculpa, olvida todo lo que dije. ¿Los hijos son la debilidad? A ver si Dragon... A ver si Dragon va a ser mejor padre de lo que parece. En realidad, Dragon nunca ha dado indicios de mal padre. Quiero decir, o sea... Dragon es un tío que tiene una misión, que es la armada revolucionaria. Ya era revolucionario antes de tener a Luffy, de hecho. Es decir, ya estaba en una labor y Luffy vino después. Y Dragon es el líder. No es como Kuma, dentro de lo que cabe. Que, bueno, es como un oficial de alto rango, de los casi fundadores. Pero bueno, puede permitirse el dejar de lado la armada revolucionaria por cuidar a Bonnie como fue. Dragon tiene una misión mucho más allá al final. Aparte es un D. Y los D, pues ya sabemos que son más impulsivos ante estas cosas de luchar y tal. ¿Qué tal vieron ese ataque? Creo que ya puedo enfrentar a posibles enemigos. Ya podría salir a convertirme en pirata y reunirme a la tripulación. ¡Qué guay! Luffy siendo ya mayorcito. Y mira, hostia, míralo, Kuma aquí, eh. Kuma aquí vigilando. Hostia, es que meter en este flashback a Luffy me ha roto la mente. Pero de manera, vamos, brutal. O sea, yo en mi mente, yo qué sé, tío. Yo en mi mente iba a ser Kuma y sus aventuras hasta el día de hoy. No que metieran a Luffy de por medio. Y esto mola, tío. Esto siempre mola. Mira que majo Luffy sin la cicatriz y todo. Entonces, si un oponente intenta escapar de mí, no importa quién sea, acabaré con el Gomu Gomu no o no. Bien. Esa es la técnica que le hicieron a Arlon, eh. Monkey de Luffy, 16 años. Le queda un añito. Le queda un añito para salir al mar. Lo vieron... Ay, mira, pobrecitos. Pobrecitos de cocodrilo y de tigre. Bien. Lo vieron? Eso les pasará si lo intentan. Debiluchos. Ay, pobrecitos. Está ahí oprimiendo a la clase animal. Ja, ja, ja. Qué bueno. Pero, pero, pero. Le están llamando. Entendemos que será el gobierno mundial. Luffy se da cuenta. Luffy se da cuenta y se gira, pero para cuando ha mirado, ya se ha automandado a otro sitio. ¿Aquí Luffy? Odas... Se nota que Odas se ha acostumbrado a dibujarlo ya más maduro, eh, a Luffy. Porque aquí, yo aquí, ahora mismo a Luffy aquí le pones una cicatriz en la... Una X aquí y parece igual que ahora. ¿Qué ha sido eso? Me han dado escalofrío. ¿Escalofríos? Todavía quedaban bestias fuertes en la montaña. Acabaré con ellos antes de irme. Oye, esto es una especie de microhacky de observación, eh. Sentir la fuerza de tu enemigo. Le han llamado a Kuma, por eso se ha pirado. Y el Dende Musi dice, unas piratas han atacado un barco mercante. Elimina a ese barco pirata. Vale. Aparecieron de repente... Hostia, fíjate. Aparecieron de repente. Hay que atender a los heridos de inmediato, eh. ¡Claro! ¿Qué crees que haces, Bartolo Miyukuma? Es que Oda puede aprovechar aquí para meter a personajes que ya conozcamos, tío. Vengan conmigo, yo los llevaré. Sí, gracias, pero parece que es demasiado tarde. Han huido. Responde, Kuma. Ríndanse. Lo sentimos, devolveremos todo. La ampute. Oigan todos, regresen al tesoro o nos matará. Para Bonnie. Ay, qué guay el sol aquí, gigante, amaneciendo. No te podría explicar ni siquiera con imágenes y libros lo hermoso que es el mundo y sus paisajes. Me gustaría mucho que vieras todo esto con tus propios ojos. Reino de Sorbet. Me pregunto si... Me pregunto si... Habrá o no habrá. Habrá o no habrá. No hay. Tal vez no manda nada aún. Tal vez. Es posible que sea porque esté muy ocupado. Tampoco ha llegado nada por el News Q. Papá dijo que me escribirían muchas cartas. Te toca esperar y ser paciente. Y pobre Bonnie, qué mona. Esperando a tener noticias de su papi. Es que cómo... Cómo se querían. En qué relación más buena. Es que al final Bonnie... La pobre... Es que... Toda su vida es en base a Kuma. Alguno llegará pronto. Bonnie. ¡Coohoo! Faf, faf, plop. El periódico y una carta. Llévalo a la iglesia. Ok. ¿Alguna carta? No, solo el periódico. Ha vuelto a escribir. Lo sabía. ¿Cuántas cartas? Por lo menos son diez al mes las que enviaron. Escribe muy seguido. Para Bonnie. ¡Oh! ¡Qué hija de su putísima madre! ¡Qué hija de su putísima madre, bro! Esto es lo que hacían... Los tíos de Harry Potter, ¿no? Con el propio Harry Potter, ¿no? O... No me acuerdo si eran esa historia. Aunque historia, película, hacían lo mismo. Recibían un montón de cartas... Y se las cargaban. ¡Qué hijo! ¡Oh, lolo! ¡Uf! Es que cuando hacen este tipo de cosas me dan ganas de agarrarle así de la cabeza y hacerle... ¡Pum! Lo que pasa es que, claro, intento hacer eso y me meto un Shigan y me mata. Pero... Pero... La intención... Que no falte, ¿vale? ¡Oh, la hija de su putísima madre! ¡Qué asco! ¡Uf! Me ha puesto tan malo a usted ya. Finalmente, Bonnie, te lo vuelvo a repetir. Te amo. Pronto te escribiré de nuevo. Y es que no llega a nada, tío. No llega a nada. ¿What the fuck? ¿Y esto? Esta partida es muy complicada. ¡Guio, guio! ¿Quieres que sigamos jugando Henga, Bonnie? Por supuesto. Oye, ¿esto? Esto es un poco Year 5, ¿eh? Esto es un poco Ito, Ito no Mí, ¿eh? Esto... A mí no me engañes. Esto no es hacerte más mayor. Esto es cambiar tu cuerpo como te sale de la polla. Esto es un Ito, Ito no Mí de manual, ¿eh? Mira la tocheta, la Bonnie. Es hora de tu medicina, Bonnie-chan. ¿Eh? Creo que lo aluciné, pero me pareció ver a Bonnie como una enorme mujer. Se acaba de ir pensando... No lo sabía, ¿eh? No sabía de su poder, Bonnie. ¡Hijos de puta! ¿Por qué estáis poniendo esa cara en el chat? ¡Hijos de puta! ¿Por qué estáis poniendo esa cara en el chat? ¡Odio la medicina! Es por tu bien. En realidad es solo un jarabe de mal sabor. Connie-san, ¿por qué ellos no pueden enterarse de los poderes de Bonnie? Recuerda ese proverbio que dice... Un halcón esconde sus garras. Amigo... Es verdad, gracias a esto es por lo que se pudo luego colar en Mare y Joa. Recordadlo, ¿eh? Recordad que gracias a esto se pudo colar en Mare y Joa. Laboratorio número 8. Vale, esto es interesante. Volvemos con Vegapunk. Va. Laboratorio número 8 de la División Científica de la Marina. Es increíble. Doctor, ya ha terminado. Usando eso hará flotar el laboratorio y su propio cerebro usando las nubes Isla. Espectacular. Los inicios de Punjazar, ¿eh? Fíjate. Ahora estamos a mitad del proceso, pero esto es lo que originalmente pretendía para Punjazar. Anda. ¡Opa! Mírala, Stussy. Me gusta su nueva cabeza. Pe, pe, pe. Me siento tan ligero que hasta podría volar. Qué grande Vegapunk. Oye, me mola porque estamos también viendo aquí los inicios de Vegapunk también. Bueno, del Vegapunk que conocemos actualmente. Con lo de la cabeza, con lo de los Vegapunks diferentes y demás. Puede ser que los veamos aquí. Puede ser. Ya ha perdido de toda su voluntad Kuma. ¿Qué es peor? ¿Un humano sin voluntad o un clon con ella? No empieces Stussy. Tú misma eres humana. Mi voluntad se perderá tarde o temprano. Mi voluntad se perderá tarde o temprano, Vegapunk. No importa que sigas todas las órdenes ahora mismo. Llegará el momento que te pidan asesinar a un niño. ¿Lo harías teniendo conciencia? Es que qué duro todo esto, ¿eh? Aquí dentro se tiene que estar mascando una situación de tragedia, de drama, de buff. Dentro de poco todo esto va a estar mal. En este laboratorio estamos llevando la pérdida de tu voluntad, lo cual se refiere a quitarte las emociones humanas y recuerdos que posees. Por eso mismo intentaré mantener algo de tu conciencia hasta completar el proceso. Queda cerca de un año para eso. Vale, cerca de un año es justo antes del time skip. Cuando Luffy salió al mar. Que es cuando Luffy se encontró con Kuma. De hecho, en Thriller Bark, en Shabaudi y demás. ¿Le enviarás otra carta? Lo seguiré haciendo mientras pueda. Amo a Bonnie. Por eso pienso escribirle durante lo que me resta de vida en este año. Y lo hace con una sonrisa, tío. Es que qué buena persona es. Y qué hija de puta alfa. La puta alfa, ¿eh? Qué lindo. Bonnie ya casi cumple nueve años. Debe de haber crecido mucho. ¿Qué tan distinta se verá? No sé cuándo te llegará esa carta. Quiero felicitar esta carta. Quiero felicitarte, Bonnie, por tu noveno cumpleaños. Sigo en el laboratorio de Vegapunk. Bonnie, feliz cumpleaños. Uy, qué fiestón se le han marcado aquí, ¿no? Qué fiestón se han marcado aquí, chavales. Aquí tienes una pizza gigante especial de la vieja Connie. ¡Guau, gracias! ¡Qué rica! Y Bonnie ahí comiendo pizza. Me encanta, la adoro. ¿Qué va a hacer Bonnie? ¿Qué está haciendo? Clank, nada. No me mandó nada. Ah, vale. Creía que iba como a colarse por una ventana o algo así. Por cierto, parece que tiene menos... Menos... Menos piel de escama de cristal, ¿eh? Fijaos. Ahora se ve muy pequeñita. Ay, Bonnie. Ay, mi... Oda, hijo de puta. ¿Quieres? Es que... Mírala, tío. O sea, mírala, tío. Qué buena. Qué mona. Qué... Mira cómo llora, tío. Yo no quiero... Es que yo no quiero, ¿veis? Yo no quiero... Yo no quiero sufrir así. One Piece es para reírse, no para llorar. ¿Habrá olvidado que cumplo nueve años? Papá, dijiste que me escribirías cartas. Es que... Uy, la puta alfa de mierda. La puta madre que le... Es que... Uf. Lo que hacía. Lo que hacía yo con alfa... Si me la ataban ahí en una silla, tío. La destruía. Es que la destruía, bro. Ha pasado medio año sin que llegue una sola carta. Cuartel de la armada... Encima ponen aquí como... Uf. Espero... Solo ruego y espero... Por favor... Que Bonnie se entere de que esto es así. Si Bonnie ha visto los... Ah, no, claro. Oh... Esto no entra en los recuerdos de Kuma, claro. En los recuerdos de Kuma está... Ah, bueno. Pero en los recuerdos de Kuma está que se envían cartas. No está como la puta alfa. Los destruye. Pero por lo menos... Ella, al ver los recuerdos de Kuma... Habrá visto que... Que sí que escribía cartas. Cuartel de la armada revolucionaria. Baltigo. ¿Qué dices? ¿Cómo que un oso los ayudo? Sí. Ayuda a los revolucionarios siempre que puede. Pero se marcha sin decir una sola palabra. Un oso. Un oso. Parece ser que Kuma no desea que los sigamos. ¡Kumasan! Debe haber una razón para que no nos pueda decir nada. Estoy curada. Mira, mira, mira. Mira, las piedras han desaparecido por completo. Ya podré salir. Se está poniendo como top 5 personajes que más odio, ¿eh? Aún no puedes hacerlo, Bonnie-chan. Nos han dicho que debemos cuidarte hasta que cumplas 10 años. Eso es una mentira. Vegapunk me dijo que tardaría solo un año en curarme. Ya ha pasado un año. Para ya con eso. Se le ve más mayor, ¿eh? Se le ve un poquito más mayor a Bonnie. Alfa y los otros son agentes del gobierno. ¿Eh? Al parecer... Mira cómo se ríe. Al parecer hablaron de más en el pueblo después de beber. También han dicho que tu enfermedad está completamente curada. ¿De verdad? Se va a escapar. Me huele a que me veo la historia. Me huele a que me veo venir la historia. Esta señora, Connie, le va a coger el sombrero. Se lo va a poner a Bonnie. Le va a decir, hazte vieja, hazme joven. Hay ese cambio ahí. Bonnie sale como Connie y se escapa gracias a eso. Y Connie se queda ahí como joven, haciendo creer a la gente que es Bonnie. Haciendo creer a Alfa y demás. Que es Bonnie. Y luego de repente cuando ya Bonnie se haya escapado, Connie hace... Y se vuelve a convertir en vieja. Y ojo que no se la carguen. Y por eso explicaríamos como Bonnie ha podido escapar. Y como Connie, o sea, y como Bonnie tiene el sombrero de Connie. Ojo, sí. Aunque aún no entiendo que hay detrás de tenerte encerrada otros seis meses si ya estás sana. Además, ¿no se les hace raro que Kuma no haya enviado una carta? Sí. Mira, Bonnie. Sí, es raro, joder. Estoy enfadada, estoy indignada con el mundo. Se lo he contado a Giorgio y los demás. Tienes que ir al puerto, Bonnie. Debes salir al mar y buscar a tu padre. ¿Podré hallarlo? Ojo. Está oliendo a eso, eh. Está oliendo a lo que te he dicho. Giorgio y los otros no son simples pescadores. Si vas a encontrarte piratas y monstruos marinos por todas partes. Es necesario que lleves a unos expertos en navegar y que seguirán tus órdenes. Estoy segura de que encontrarás a Kuma. Por eso, por eso estos personajes están con Bonnie. Ahora todo cobra sentido a la madre que nos parió, chavales. Ahora todo cobra sentido. Volveré al palacio. Bien, vaya con cuidado. Esta es Bonnie. Esta ya es Bonnie. Estoy afuera. El suelo, el césped. El cielo, el sol, ala. Bonnie está caminando afuera. Es un milagro, gracias a Dios. Dios, no puedo creer que haya llegado ese día. Me encanta ver a Bonnie como una señora mayor, tío. Bonnie por aquí. ¿Y este barco tan guapo? Yo, yo, Totsu, Poteto. Poteto, el señor Poteto. Estoy afuera. Mira, aquí está. Justo lo que he dicho, eh. Sí, señor. Justo lo que he dicho. ¿Dónde está Bonnie, reina Connie? ¿A qué te refieres? Yo soy Bonnie. No mientas. Mírala. Zarpeamos. ¿Qué? Decoramos el barco como si fuese una pizza. Me encanta. O sea, todo el mundo sabía que Bonnie es una loca amante de la pizza. Y este dibujo... ¿Eh? ¿Qué es esto último, bro? ¿Qué es eso último? ¿Qué es eso último? ¿Por qué de repente está tan bien dibujado? ¿Y por qué estaba haciéndole literalmente un Gomu Gomu no Engiarsado? Esperen, es alfa. Si intentas escapar, tengo permiso de obligarte a volver por la fuerza sin matarte. Tienes prohibido dejar este sitio. Desiste y hagamos esto más fácil. Viene volando. Esa es una de las técnicas de combate del Rokushiki que usan los agentes del gobierno. Quien sea que te ayude, será eliminado. Toma ya. Oye, papá. ¿Cómo se ve físicamente Nika? ¿Qué está pasando aquí, bro? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo se ve físicamente Nika? Nadie sabe cómo es él, pero... Distorsion Future, Bonnie. Su cuerpo tiene la propiedad de la goma y basa su estilo de la pelea en la imaginación. Nika Mitai Namirai. Futuro alterno de Nika. Ahí va la hostia, bro. Ha moldado su poder en base a la imaginación para recrear el poder de Bonnie. O sea, de Nika. La fuga de la rehén Bonnie fue informada de inmediato al gobierno mundial, que huyó en un barco pesquero en busca de su padre. Como Marco. Eventualmente alcanzarían a Luffy y los demás, convirtiendo al pesquero en un barco pirata, llegando a ser parte de la peor generación. La niña empieza a labrar su futuro. Escúchame. Nakamas. En este capítulo acaba el flashback, ¿eh? Estoy seguro. Estoy seguro de que en este capítulo acaba el flashback, Nakamas. Me ha gustado mucho el capítulo, ¿eh? Me ha gustado mucho. Pienso que son... nos revelan cositas interesantes, ¿eh? No creo que la fruta de Bonnie vaya a ser algo muy especial a nivel Ito Ito no Mi y nada del estilo, sino que más bien Bonnie tiene tanta imaginación como para poder amoldar su poder al poder de Nika. Pero claro, no es lo mismo. O sea, Bonnie puede hacer eso grande porque puede, yo que sé, mediante la edad y algo raro, hacer grande su puño. Como que le da edad al puño, digamos. Algo así. Algo raro. Pero no es Luffy. No tiene la Ito Ito. No puede coger y ponerse una gafa de sol por la puta cara. O no puede moldear el entorno como hace Luffy, ¿sabes? Como si fuera de goma o yo que sé, o las mil cosas que puede hacer Luffy con su imaginación. Pero que hayamos visto esta imagen me parece un guiño espectacular porque, Nakamas, dentro de poco vamos a ver a Bonnie concluyendo que Luffy es Nika. O sea, todavía, si no me equivoco, Oda lo ha hecho muy bien para que Bonnie no vea pelear a Luffy. Pero en cuanto Luffy se ponga en JAR5, otra vez. Porque tras ver todo esto yo entiendo que Luffy va a reanimarse y va a conseguir activar el JAR5 otra vez. Y en ese momento será cuando Bonnie vea a Luffy y va a ver a Nika. Nika mitai namirai. Futuro alterno de Nika. O sea, es decir, aquí por lo que entiendo está dando a entender efectivamente como que crea un futuro alterno en el que ella es Nika. Pero es que si es así. Es que, Nakamas, si es así estamos hablando de que la fruta de Bonnie es la más rota de todas. Puede crear un futuro alterno de todo. Puede crear un futuro alterno en el que tiene la mera mera no mi y meto un puño de fuego. Yo, a ver, habrá que explicar más esta Kuma no mi. Oda tendrá que explicarla más. Tendremos que ver qué pasa. Pero me mola mucho. Si es así también, Bonnie podría ahora mismo coger y hacer futuro alterno de la Niku Niku no mi. Y manda a todos a volar a Elbaf. Y salva a todo el mundo y se salva ella misma. Porque ha creado un futuro alterno donde tiene aquí las pezuñas, las almohadillas de Kuma y manda a todo el mundo a volar. No puede tirar por ahí porque entonces la fruta de Bonnie es más rota que la de Luffy y que la de todos. Ha creado un futuro alterno dentro de sus posibilidades, entre muchas comillas. Nada, por lo general, Nakamas, el capítulo me ha gustado mucho. Considero que es un capítulo que ya cierra el flashback. Para mí, ya en el siguiente capítulo no vamos a tener más flashback. De tener va a ser mitad capítulo, flashback mitad final. Yo es lo que estaba diciendo al principio de este análisis más reacción. Que ya por cómo estaba atornando todo, tenía pinta de que el flashback no puede durar mucho más. Porque a fin de cuentas es un flashback que ya nos ha contado todo. O sea, la gracia de un flashback es que nos dé a explicar cosas y nos dé a entender cosas que actualmente están sucediendo en el presente. Con todo lo que hemos visto ya, ya entendemos todo. O sea, ya hemos entendido la relación entre Kuma y Bonnie. Cómo Kuma ha acabado así. ¿Por qué Bonnie odia a Saturnino y por qué Bonnie actualmente está en Egghead y está donde está? Pues todo esto, no sé, a mí me da la sensación de que ya está todo contado. De que ahora mismo, de hecho, Oda nos ha terminado de cerrar la historia del flashback con una Bonnie ya siendo libre. Y diciendo, me piro al mar, ya está. ¿Para qué queremos saber ahora Bonnie de aventuras en el mar? O sea, eso Oda no tendría por qué tener la necesidad de contarlo. ¿Me explico? O sea, ahora mismo, o sea, la historia de estas de Bonnie y de Kuma, cómo se quieren, cómo se separan, cómo acaban ahora, cómo están. Ya está, no hace falta enrollarse más. ¿En Shabondi Kuma aún no sabe que está allí? Yo creo que sí, lo que pasa es que, claro, tiene la orden expresa de no cruzarse con ella. Porque si se cruza, la hacen esclava y Kuma no quiere eso, con lo que la evitaría, entiendo yo. Yo creo que queda ver cómo termina siendo full robot. Eso sería demasiado rebuscado ya, ¿no? O sea, ya nos han dado a entender que casi todo el proceso de Kuma está terminado, que ahora solamente queda hacer un par de clic, 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 si en un año ya está perfectamente como un robot. Ya conocemos cómo es Kuma el robot. O sea, no hace falta ver un proceso final, ¿sabes? No creo que Oda, con cómo está acelerando todo, que bueno, ahora en Egghead se lo está volviendo a tomar con un poco más de calma. Una calma que se perdió al final de Wano y al principio de Egghead, donde todo era ataca, 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 ataca a velocidad pura. Ahora parece ser que hemos vuelto un poco a esa normalidad. Hemos vuelto un poquito al ritmo habitual de One Piece. Oda no está teniendo prisa por contar este flashback y eso me gusta y me relaja. Porque como es bueno One Piece, es así, es con calma, contándote detalle a detalle. Ahora, tampoco enrollarse tanto en cómo ese último año de Kuma, la modificación genética, ya hace que tenga fallos en la memoria, no sé qué. Too much, tal vez. Kuma es un desgraciado, de manera consciente y de manera inconsciente. O sea, Kuma tiene más desgracia de la que él piensa que tiene, porque él no sabe que las cartas no están llegando a Bonnie. Y Bonnie, pues bueno, Bonnie ahora, que ha visto los recuerdos de Kuma en Egghead, sí que sabe que le escribió cartas. Entonces Bonnie, pues se tranquiliza, se relaja, entiende que Vegapunk no tiene la culpa de todo esto, sino que es Saturnino, como se nos plasmó en el capítulo previo al flashback. Y bueno, un poquito todo, básicamente. Se nos ha dado a entender todo como tiene que ser. Y ya te digo, pero Kuma es más desgraciado de lo que piensa, porque él no sabe que la puta alfa esta de mierda está rompiendo las cartas. Aún así, bueno, por lo menos vemos que ha tenido su merecido en esta última recta final, con ese puñetazo gigantesco que le ha calzado, que me parece espectacular. Y, por lo menos, Bonnie, una tía potencialmente muy fuerte, porque actualmente, ahora mismo, Bonnie todavía es una niña y ya está chetada. Es una supernova, planta cara a gente poderosa. O sea, Bonnie con la edad real, capacidad de fuerza, de conocimiento y de todo, de enfrentarse a... O sea, con la edad que corresponde, que debería tener de verdad 10 y pico años, Bonnie podría ser mucho más fuerte. Ninguna tontería con Bonnie. Y bueno, en principio, creo que no hay mucho más que comentar. Creo que, bueno, lo he dicho, es un capítulo que ya da pie a cerrar el flashback. Un capítulo donde nos explican cómo Bonnie finalmente se lanza al mar y cómo ya se convierte en pirata y en supernova. De hecho, es que el narrador, al final... El narrador, mirad, al final nos lo dice. Eventualmente alcanzarían a Luffy y los demás, convirtiendo al pesquero en un barco pirata, llegando a ser parte de la peor generación. Aquí ya nos están contando lo que ya sabemos que ha pasado. O sea, hasta ahora nos estaban contando cosas que no sabíamos y el narrador ahí, con ese último cuadro final, nos ha hecho clac y nos ha empalmado lo que no conocíamos con lo que ya conocíamos. En principio ya no hay más historia que contar de flashback. Entonces, tiene pinta de que lo ha cerrado de manera definitiva. Y diría que... ¿Qué más? Pues yo ya volvería al presente. Nakamas volvería ya a una situación donde Bonnie actualmente, junto a Luffy y todo el mundo, pues... Estén problemas con Saturnino. Y no descartaría que tarde o temprano Kuma aparezca. No lo descartaría. Ya sabéis que es lo más teorizado, ya sabemos que es lo que... Lo que todo el mundo pensamos. Y bueno, pues cada vez cobra más fuerza, ¿no? De hecho, me jodería un poco... Me jodería un poco que no apareciera. Me jodería un poco bastante. Me jodería bastante que Kuma no pise a head. Kuma está en Marilloa, se ha mandado a algún lugar. De repente nos meten un flashback como este para empatizar más con Kuma. Bro, tiene que aparecer. O sea, Oda, si no lo haces, me cago en todo. Pero bueno, hasta aquí llegaría Nakamas este directito y este video análisis y con reacción incluida para todos los Nakamas. Para los Nakamas que sois del Salón de Manga, nos vemos este sábado en el Salón de Manga de Barcelona. Después en la Gala Pirata y después en el Nakama Party. Se viene un film espectacular. Y nada, simplemente deciros que muchísimas gracias por todo. Sois espectaculares. Sois la leche, Nakamas. Un besazo enorme y nos vemos mañana con la review y análisis de todo esto editado en YouTube. Y pues el lunes, a partir del lunes, con más videitos y directitos. Y el sábado, quien quiera estar en el Salón de Manga y pase a saludar a Tito Quinto, un servidor estará encantado de saludarlos. Un saludo a Nakamas y hasta mi próximo video.